Muchas gracias por la presencia. Hoy estuvimos finalizando un arduo, un intenso trabajo técnico con la gente del Ministerio de Hacienda y obviamente con la Presidenta del BMI UPCN. Y con el aval de nuestro Gobernador podemos anunciar que Salud Pública va a disponer de pase a planta de 200 trabajadores aproximadamente para el mes de enero del año 2019. Esto se logra a partir de algunos reclamos que el gremio venía estableciendo con nosotros entendiendo una difícil situación del país de la cual la provincia obviamente no está exenta y en un esfuerzo político por un lado, pero además que llega a dar justicia a una parte importante del sector salud. Si todo va bien, podríamos ir satisfaciendo a la parte que ya está contratada con relación de dependencia y que tiene mayor antigüedad en esta categorización y obviamente aquellas personas también con mayor edad para que puedan finalmente ser parte de la planta permanente de salud pública. Así que este era un poco el anuncio, además de tener algunas otras líneas de trabajo obviamente con el Ministerio de Hacienda, queríamos anunciarlo públicamente porque debíamos, correspondía hacer este anuncio en este momento tan álgido, tan difícil, con tanta ebullición social, mostrar que la provincia muestra la voluntad de estar permanentemente cerca de los trabajadores. ¿Personal monotributista, contratado? No, contratados con relación de dependencia, o sea que ya tenían una planta temporaria, ahora pasarían a planta permanente y esto obviamente le da una seguridad laboral mucho más interesante al trabajador y bueno, a nosotros nos permite contar obviamente con una ampliación de la planta permanente que no es poca cosa en estos momentos en los que, repito, la cosa no está para nada fácil. ¿De qué sectores de la salud pública va pasando? De la salud pública en general, todas las líneas de la carrera sanitaria, hay diversas categorías de contratados y obviamente se va a tener en cuenta principalmente la antigüedad de los mismos, de los contratados con relación de dependencia y obviamente su edad también. ¿Hay algunos con mucha antigüedad? Sí, en general no hay más de 5 o 6 años de antigüedad, esa es la gran mayoría de los que serán tenidos en cuenta en los listados no pasan de 5 o 6 años de antigüedad. La actualidad del país seguramente es el foco principal de todo esto. Sí, ustedes ven permanentemente protestas sociales en el resto del país, incluso hay algunos signos que no son para nada halagüeños, con emisiones dentro del contexto de una provincia periférica, de una provincia humilde, pero que en base a un orden, a una administración seria, puede hoy dar este tipo de anuncio, puede hoy saber que la paz social va a estar asegurada en tanto y en cuanto obviamente tengamos el acompañamiento de estos sectores sociales de forma inteligente, de forma constructiva. Ministro, ¿esto incidiría en el presupuesto provincial, el tema de que estos agentes pasen a la administración pública? Me parece que... ¿El Ministro Zafrán llevaba? Si esto incidiría en el presupuesto provincial, el ministro... No, porque es personal que es contratado y pasa a ser plata permanente, con lo cual no significa una mayor erogación para el Estado, pero significa mucha tranquilidad para el empleado. En un contexto donde ustedes ven que en algunos organismos nacionales se han perdido o se han dado de baja contratos, o hay gente que ha perdido trabajo, darle estabilidad laboral a personal de un sector como es Salud Pública, que no ha recibido pases a planta, porque la verdad que en los pases a planta que hemos avanzado tanto el año pasado como este año, con el gremio de UPCN, no estuvo incluido Salud Pública, porque siempre se ha manejado con un criterio diferente. Bueno, es por eso que se ha trabajado ahora exclusivamente el pasa-planta del sector de Salud Pública. Doctor, los pases, ¿cómo se van dando? ¿Es por pedido de UPCN? ¿Es por pedido de Salud Pública? No, seguramente va a ser un solo instrumento legal, un solo decreto, donde se va a consensuar los listados que envía el Ministerio de Salud Pública con los que pida el gremio de UPCN, siempre con el criterio, por lo menos el criterio que siempre se ha tenido es darle prioridad a aquel personal que tiene mayor antigüedad, ¿no? Mayor antigüedad y buen desempeño naturalmente son los merecedores del pasa-planta. ¿Cómo toma este acuerdo el gremio? Bueno, por supuesto que siempre es positivo, ¿no es cierto? Esto siempre digo yo, es una buena noticia por un importante sector laboral. Imagínese usted, como siempre digo, todos los fines de año, una familia de trabajadores en vez de estar pasando las fiestas tradicionales tan importantes en nuestra cultura, a veces está preocupado si no sabe si trabaja el año que viene o no. O sea, desde el punto de vista de eso, darle estabilidad, la tranquilidad donde ese trabajador o trabajadora pueden proyectar, organizar su vida familiar, es de fundamental importancia. Así que realmente eso es una etapa, una etapa que se había quedado rezagado, si va la palabra, porque estaba insertado dentro de la política de Estado, pero con todos estos vaivenes, digamos, económicos que sacude y hace temblar el bolsillo del trabajador y la estabilidad económica de todas las provincias, Misiones no es una excepción, se ha retrasado porque en su oportunidad empezamos a trabajar en diferentes tramos de la administración pública y salud pública de una u otra forma había quedado rezagado, como imagínese usted, salud pública, nada menos que Vela cuida la salud de la población. De ahí que es importante esta medida, si bien no es una solución integral todavía, pero es una primera etapa interesante. Nosotros vamos a ir trabajando, no es UPCN, no digita, sino participa. Nosotros, digamos, revalorizamos ese mecanismo como es tradicional en los países organizados, la famosa tripartita donde la minoría política absoluta elige, digitiza y señaliza quién asciende o no asciende. Entonces los trabajadores organizados, con propuestas, haciendo un relevamiento, detectando aquellos trabajadores que a veces no están cerca del staff de turno o cerca de los escritorios del poder, están alejados, por decirle San Pedro, Irigoyen, San Antonio, a través de la organización de los trabajadores podemos hacer un relevamiento y detectar antigüedad, idoneidad y realmente se hace mucho, mucho más justicia cuando se dan este tipo de participación. Así que yo destaco como organización sindical y representando nuestra organización esta medida, que realmente siempre es bueno y fructífero cuando se es participativo. Así que seguimos trabajando, esta es la primera etapa, que se da prioridad a lo más antiguo y a lo más antiguo que están próximos a jubilarse también, porque somos conscientes que ese compañero trabajador que está a punto de jubilarse necesita tener una jubilación más digna, y más en este momento que realmente las jubilaciones están bastante paupérrimas. Bueno, primero, siguen otros organismos ahora provinciales, empezaron por salud, usted decía que era el que estaba más relegado, y también en el acuerdo salarial decía que esto iba a suceder. ¿Cómo sigue el cronograma? ¿Por qué otros organismos? Bueno, nosotros seguimos trabajando. Acá, digamos, se venía trabajando en distintos organismos. Lo que había quedado rezagado, no sé si valga la palabra, por distintas razones, pues son muchos, distintos hospitales en las provincias, y de una u otra forma quedó pendiente esto, y por las razones conocidas de los problemas económicos, realmente esto quedó medio postergado. Entonces, felizmente, pese a todos los problemas económicos que hay, esto habla bien de una administración sana, austera y transparente, en el sentido que lo poco que por ahí se puede ahorrar en los gastos arrestados se vuelca a favor de los trabajadores. Entonces, acá se retoma salud pública, este es el primer grupo, porque salieron varias reparticiones, salud pública había quedado pendiente. Así que con esta comenzamos la primera etapa, que son 200 compañeros, 200 trabajadores que van a plaza permanente, y seguimos trabajando el resto de los compañeros. Para ponerlo en contexto, un total de cuánta gente trabaja desde la salud, y cuántos son contratados y cuántas plantas permanentes. Claro, el tema es que nosotros, contratados más o menos en salud pública, esto más o menos refleja un 50% de los bancantes, porque esto es una compensación de partida, como lo ha escuchado el Ministro, que no es un gasto, una erogación nueva, sino más bien una compensación de partida, porque el contrato, si bien tiene inestabilidad, pero el gasto está lo mismo, así que solamente se amplían las partidas, se hacen compensaciones al efecto de crear los cargos. O sea que, lógicamente, a veces todo es poco por tantos años por ahí que por ahí no se trabajaba con los distintos tramos. Esto significa básicamente que...